Con un gol de José Manuel Contreras, Comunicaciones tomó ventaja en la serie final del torneo clausura de la Liga Nacional sobre Municipal, en un clásico que permaneció en silencio por la ausencia de la afición. Al Club Albo le va a estar a un empate para ganar su título número 28 de la Liga, mientras que los rojos deberán ganar 2 a 0 en el partido de vuelta para poder levantar su trigésimo trofeo. El torneo se definirá el próximo domingo a las 11 de la mañana con la misma soledad en el graderío con el que lució el Mateo Flores en esta ocasión.